Paseando por nuestra Valencia querida, te vas dando cuenta de que llegan gente pues muy importante con mucho talento y al Teatro Olimpia y han acercado muchos grandes y además que se han sentado en este sofá. No tenía yo el gusto de haberles entrevistado ni en radio ni en televisión, pero se encuentran aquí un porcentaje mínimo de los siete que son, esos siete creo que son hermanos, ¿no? De los bivancos que se encuentran en el Teatro Olimpia. Vamos a darles un aplauso de bienvenida a estos dos muchachos. Muchas gracias. Tenemos con nosotros a Elías, a Elías y a Judá. Elías eres tú. Elías y Judá, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, gracias por invitarnos. Lo mismo digo. Antes, mientras estaba sonando un poquito el vídeo resumen, os habéis quedado igual de sorprendido que yo, me has dicho tú, Judá, que la señora dice que tiene 98 años, está mejor que mi madre, me has dicho. Está mejor que mi madre que tiene 78. Mi madre está muy bien, ¿eh? Y está muy bien. Imagínate, la mujer esta tiene una cara lustrosa. Ha dicho que en la pausa va a hacer arroz a la cubana para todos. Hostia, me apunto, me apunto. Póngale plátano, ya he dicho. Yo le pongo Samson. Bueno, una cosa está extraordinaria. ¿Qué tal Valencia para vosotros? ¿Dónde están los demás hermanos? No habéis querido que vengan, ¿no? A ver, hemos tenido unos cuantos en la rueda de prensa en Madrid. Estábamos dispersos porque hay que hacer los dos días de fiesta, que son ayer y hoy. Un poquito más de prensa, pero si no, estaríamos encantados de estar todos aquí. Hemos empezado en Valencia la gira nacional. Tenemos ahora 135 galas, hay 150.000 entradas a la venta. Entonces, aparte de lo que estamos haciendo en promoción, también estamos haciendo en promoción nacional en Madrid y Barcelona. Y nos hemos repartido, ha sido un poco eso. Bueno, me vais a contar un poquito cómo empieza esa aventura, cómo surge lo de bailar. Por la broma que os hablan hecho 20.000 veces 7 novias para 7 hermanos y estas tonterías, jugaremos y hablaremos sobre todo de la función que vamos a ver en el Teatro Olimpia. ¿Estáis dispuestos a todo esto? A todo. Primero pongamos un vídeo de lo que viene siendo vosotros, vuestra vida, vuestro nacimiento y vuestro bautismo. Todo, tenemos todo. ¿Os parece? Vamos a verlo. Incluso cuando nació esta señora, con 98 años. No, esto no. Ponemos el vídeo y hablamos con ellos, los protagonistas de esta tarde. Hermanos y bailarines, catalogados como la agrupación flamenca con más proyección internacional de la actualidad. Han actuado en 300 ciudades de 53 países diferentes del mundo. Ellos son los vivancos. Estarán en el Teatro Olimpia de Valencia hasta el 29 de abril con el espectáculo Nacidos para bailar. Una fantasía visual que reúne los éxitos de las leyendas de la música, combinando la danza y las artes marciales, con el metal y una orquesta sinfónica. ¡Bienvenidos chicos! Con mucho cariño está hecho ese vídeo. Gracias. Nacidos... Gracias. Nacidos para bailar. Ahora sí que es la pregunta que todo el mundo se hace. Nacidos para bailar, ¿por qué? Porque ya desde pequeñitos viene de familia. ¿Quién me lo cuentas los dos? Tú mismo. Bueno, la verdad que sí que nos viene de familia. Nuestro padre fue un muy gran artista y él nos inculcó el amor a las artes de que... Prácticamente desde la cuna. Desde pequeños siempre habíamos querido hacer algo juntos. No sabíamos en su momento si iba a ser un circo, una orquesta, una película... Al final acabó siendo esta compañía que llamamos Los Vivancos, porque Vivancos es nuestro apellido familiar. Somos todos hermanos, como bien decías. Y lo que llevamos sobre las tablas es más que un espectáculo. Al final es una herencia que nos corre por las venas. Y de ahí a que este espectáculo que cierra una trilogía de tres obras que hemos presentado. Esta es la última. No la última de las que presentemos, pero de las que hemos hecho hasta ahora, de momento. Se llama Nacidos para Bailar y cuenta un poco lo que somos, presenta quiénes somos sobre las tablas. ¿Artes marciales? Hemos escuchado también. ¿Hay baile y artes marciales? Cuéntame un poquito. Sí, baile y artes marciales, todos tocamos instrumentos, diferentes estilos de danza, como puede ser el flamenco, el ballet clásico, la danza más contemporánea. La verdad es que un poco todo lo que hemos, como decía Arias, lo que hemos mamado desde que éramos pequeños. Por ejemplo, yo con 17 años bailaba breakdance en la calle, pasaba la gorra. Entonces, todo esto cuando montamos el espectáculo nos viene natural. Me parece fantástico. Oye, ¿qué edad? Perdonadme que se lo pregunte. ¿Quién es el pequeño? ¿Quién es el mayor de los dos? El mayor soy yo. ¿Quién es el mayor de todos? De los siete. Que no se note. De los siete, él es el mayor y yo soy el segundo ahora mismo. O sea, que estáis ahí. Sí, sí, los dos muy mayores. Hay diferencia de llevarse mejor con uno con otro, porque siete hermanos en un mismo espectáculo. No es lo mismo tener a tu hermano en el pueblo de al lado, quedar de vez en cuando para comerte una paellita, que tener el día a día y en el trabajo, además. Bueno, nosotros nos llevamos muy bien. Hemos vivido siempre juntos, hemos estudiado juntos. No sé, hemos aprendido a... Obviamente hay los roces como en todas las familias, cuando... Es que esas chicas que me han mirado a mí, es que esas tonterías... Eso os pasa a vosotros también, ¿no? A mí también. Pues, claro. Pero en general, todos tenemos la misma venta, todos vamos hacia la misma dirección y... Me gusta, me gusta. Además hay una señora del público que ha dicho, qué bonito, ¿eh? Lo hemos escuchado todos. Bueno, si yo me siento en el Olimpia ahora mismo, en ese teatro fantástico, con 101 años de historia, venís a un sitio muy importante, vamos a tener energía del uno al dos, vamos a tener momentos de relajación, va a ser siempre en subidón. ¿Qué vamos a decirle a este muchacho que está aquí en su cámara, a la gente que va a ir a disfrutarlo? Bueno, Nacidos para ver ahora es una obra con un ritmo muy fuerte, con mucha energía, en la que se disfruta mucho. Hay toques de humor, hay toques rockeros, en los que se hacen adaptaciones de Metallica, Deep Purple, Leonard Cohen... También hay momentos más íntimos, ¿no? Hay este momento que se baila Aleluya de Leon Alcón, una adaptación instrumental, ¿no?, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Budapest. Hay una fusión de muchos estilos diferentes y al final... Ahí estamos viendo, sorprendente, entiendo que ha costado muchísimo en tiempo, me refiero, el montar un espectáculo de estas características. Cerca de un año fue todo el proceso creativo, desde que empezamos con la idea, coreografía, estilismo, composición musical... Estamos involucrados en todo el proceso creativo y sí, realmente son muchísimas horas, muchísimas días, muchísimas meses. Bueno, qué bonito eso del taconeo que acabo de ver ahora, mira que yo tengo sangre andaluza, ¿eh? Y yo de bailar, de bailar poquito. Luego me enseñaréis algún paso. Nosotros somos catalanes y bailamos flamenco, o sea, eso al final lo llevas en las vidas... Tenía que ser al revés, supuestamente, ¿eh? Por eso digo que al final si lo llevas en la sangre o te lo inculcan de pequeño, pues da igual de donde vengas, seguro que hay japoneses por ahí que te... Bueno, los japoneses vuelven locos con el tema del bailo de... Nosotros enseñaremos un taconeo y además va a ser por una buena causa porque estamos haciendo esa temporada completa aquí en Valencia, y toda esta gira nacional es solidaria. Estamos con la Fundación Querer, que ayuda a los niños con necesidades especiales y problemas neurológicos. Una de cada entrada que se venda, estas 150.000 entradas que hay a la venta, de cada una que se venda donaremos a esta Fundación que ayuda a los niños. Y aparte estamos pidiendo a todo el mundo que se una a estrellas de la televisión como tú. Por favor. ¿Has visto el helicóptero que tengo fuera, no? Claro. Es mío. Bueno, los dos que hay, uno es mío y otro es del cámara que cobra más que yo. Una locura. Pues le estamos pidiendo que hagan el taconeo solidario, de manera para concienciar a la gente a que se una a esta gira solidaria, que donen, que en no saber, pues hay una fila de los que no pueden venir al show, pueden donar a la Fundación y todo por una causa así para ayudar a los niños. Pues mira, en este día mágico, que además el programa es 757, 757, haremos esta historia tan maravillosa. Qué bien. Vamos a jugar un poquito, ¿os apetece? Venga, oye. Es fácil. El juego que os propongo es a quién pertenecen los ojos. O sea, va a salir un famoso, bastante conocido, y van a salir tres ojos, A, B o C. Y vosotros me tenéis que decir si corres, son los A, B o C. Vamos a ello. Yo estoy malísimo con las cagas, o sea, que seguro que la cago otra. A ver. Pues sí, que eso queremos. Eso queremos. Vamos al primero, va. Mira, ahí tenemos a Carmen Machi. Uy. Carmen Machi. No sé si podemos acercar un poquito la pantalla. Si nos la acercan un poco, porque es que es de aquí. Carmen Machi, pues ya todo el mundo la conoce. Sí. Se utiliza una de las últimas cosas que ha hecho. Bueno, ha hecho muchas películas, pero uno se ha hecho apellidos catalanes. Y esto está hecho con mala leche. Esto está hecho con mala leche. Nos lo ponéis lejos para que no veamos nada. Está facilísimo. ¿Qué ojos son los de Carmen Machi que no tiene? Luego lo comprobaremos, son los ojos A, B o C. El público también puede jugar, si quiere. Mejor. Pues darles unos ojos. Yo lo tengo clarísimo. Yo me voy por la A. Desde el principio. Por la A. Yo he pensado la C. La A. Sin lugar a dudas. ¿Tú dices? La C. No he dicho bien el nombre. Elías, la C y Judá, la A. Yo la C, sí. ¿Neitamos consenso? No. Es que discutéis entre vosotros. Es para ver quién gana los dos. Yo voy a ganar, obviamente. La C. Sí. Vamos a comprobar. Vamos a comprobar. La A. La A. La A, la A. Bueno, no pasa nada. Tenemos otro, eh. Revancha, revancha. ¿Sois competitivos entre vosotros? Mucho, mucho. Sí, entras el C. En cualquier juego da igual. Tenemos que ganar. Sí, ¿verdad? Ya está sufriendo, eh. Ya voy por delante. Vamos. 1-0, eh. Venga, vamos a por otro. Punset. Punset, tío. Hombre, está claro que el de abajo. Sí, ahí vamos a acertar los dos, supongo. Ahí vamos al C, dices tú. Sí, yo al C. No estaría tan seguro, Judá. Venga, pues entonces, ¿cuál dices? Y Judá dice el… Yo estoy decantándome más por el A. ¿Por el A? Sí. No. C. O sea, podéis empatar, podéis decir el mismo. Claro, claro, podemos empatar, pero yo voy uno por delante. Así que santos estaremos. Que quede claro esto, eh. Mientras se sume a lo mío, por mí bien, porque iremos sumando puntos. Exactamente. Muy bien, muy inteligente. Comprobamos. El C, sí señor, sí señor. Vale, vale, vale. 2-1. No pasa nada. Tengo otro, tranquilo. Vamos a ver si… Es el desempate, ¿no? O otro más, incluso, si me atrevo yo. Vamos a empatar, o sea, ¿no? 1-1. Ahora vais. 2-1. Ah, vale. Gana Judá. Venga. Marisol. Marisol… Ahí está complicado. Hemos puesto, como ves, gente… Yo tengo clarísimo que es la B. La A, la B. Para mí es la A. La B. La Judá dice A, tú dices la B. ¿Y ustedes qué dicen? H. J, Quique. He visto B por ahí. La L. La A, la A, dice Quique, que está por ahí atrás. De expresión tatú. ¡Vemos! La A, sí señor. Va sobrao, va sobrao, amigos. ¿Cómo vamos ahora? 15-0, ¿no? Sí, vamos. Vamos a ver los partidos de tenis. Está… 30-15, vamos ahora. Te dejo tres más. Tres más te voy a dejar. Venga, tres más. Sí, me ven arriba. Recupero y supero. Exactamente. Y sigues con nosotros en la academia. Venga. Vale. Ahí tenemos a Patricia Conde. Y esos son los ojos. Te voy a dejar a ti ir primero. Venga, te va a dejar… Yo ya lo sé, yo ya lo sé. Ya lo sabe. Es que Patricia Conde… Patricia Conde… Patricia Conde, A, B o C. A. A, B. B, comprobamos. B, sí señor. Vale. 3-1. Está. 37-0, seguimos. Está zongao, eso está zongao. Sí, zongao, ¿no? Sí, zongao. Nosotros nos conocemos nada más que cuando fuimos al colegio juntos. Venga. Bustamante. Bustamante. Venga, te dejo de ir a la delantera. Ah, venga. La A también, venga. A, A. Vamos a ver. La A, sí señor, ahí está. Y la última. Un momento. ¿Os gusta el deporte? El fútbol también… Sí, a mí me gustan mucho las motos, el tenis… Pero bueno, el fútbol también lo veo de cuando. Bueno, pues tenemos a un futbolista para terminar. Sergio Ramos. Y esos son los ojos que os proponemos. A, B o C. Dígame lo C. No es que eres muy malo con las caras. De eso se trata, de intentar adivinar, a ver… La C, venga. La C. La C, la C. ¿El público ha dicho C también? La C. Sí, vamos a comprobarlo. La C, sí señor. Muy bien. Muy bien. 51. Yo creo que sí, que más… No ha quedado… No ha quedado nada más. No ha quedado nada más. Bueno, supongo que de los hermanos… Hecho pleno, joder. Hecho pleno. Hecho pleno. Sí, de hecho, un aplauso que ha hecho pleno. Gracias. Gracias. Dos raciones de arroz a la cubana. Te ha tocado de la señora, que la tiene ahí. Oye, supongo que cada uno de los hermanos tendrá una técnica diferente que le ayudará al otro. Sois competitivos, como decíais en los juegos. Conoceros la vulnerabilidad, pero la mía no es reconocer ojos. Esa la teníamos clara y la… Esa era la mía. Supongo que la competitividad que se dice… ¿Hay un móvil ahí, si os ha caído, es vuestro? Sí, de acuerdo. Fantástico. No, es que hay un móvil ahí, digo que si va a ser vuestro. Es una broma. Dentro del espectáculo, no, eso os ayuda a tope, ¿no? Entre unos y otros os intentáis ayudar. Sí, sumamos mucho. Somos muchas cabezas pensando y siempre intentamos aportar lo que se nos da mejor. Por ejemplo, tenemos hermanos que han estado bailando en ballet clásico en el Scottish Ballet, otros que hemos estado bailando más flamenco, hemos estado en orquestas… Entonces, cada uno un poco su experiencia… Se ve mucho esa competitividad. Competitividad, me gusta. Como Javidi, ¿eh? Javidi, cariño. Javidi, cariño, exactamente. Me gusta. Cada uno intenta superar al otro, tenemos cada uno su número, un duelo y siempre hay como… ¿Quién hace más piruetas? Y estás ahí contando al de al lado para tú luego tirarte… Esto empezó el 18, como bien hemos dicho. ¿Qué tal la afluencia de públicos? ¿Se está aportando bien Valencia? Muy bien, muy bien. Muy contentos con el público. Están viniendo un montón. Si la gente quiere venir, que se apresuren porque se quedan sin entrada, ¿sí? Además, es un espectáculo digno de ver. No sé si habéis venido en alguna otra ocasión también a Valencia… Con esta obra, no. Hemos estado alguna otra vez, sí, pero con Nacidos para Bailar, primera vez. Bueno, ¿qué tal os conocéis entre los dos? Muy bien. Yo creo que bastante bien. ¿Sí? Sí. ¿Qué edad os lleváis el uno con el otro? Con permiso… Cuatro años, ¿no? Cuatro años, no son muchos. Sí. Ni siquiera sé… No sé cuántos años tiene. Claro, son siete… Os conocéis bien. No sé ni cuándo ni… ¿Hacéis la cena de Nochebuena y todos esos juntos? ¿O como que quedáis… Es complicado ahora ya. Cristo y él es Judá. Claro, entonces la cena es… Es polémica. Ahí nuestra competitividad a tope, ¿no? Total. Javibi. Javibi. Cariño. Mira lo que tengo aquí abajo. Un móvil y dos pizarras. Cogéis una pizarra cada uno. Aplaudad a las pizarras. Increíble. Tenéis un trozo… En un alarde de… De tal… Un trocito de tiza que hemos robado de un colección aquí al lado. Nadia más pequeña. Tecnología punta. Es más grande la mía que la suya. Sí. La tiza. Y luego tenemos para borrar, si queréis borrar con la mano. Y si no, pues hemos ido al cuarto de baño y un chico que estaba haciendo sus necesidades lo hemos dejado allí. Ahí está todavía y hemos traído todo eso. De eso no hemos podido limpiar antes. Las pizarras ya sabéis cómo funcionan. Sois hermanos, tenéis que conoceros, compartís muchas cosas juntos. El uno tiene que poner lo que yo pregunto del otro. ¿Qué combina es la favorita? Ahí. Uy, empezamos con Marlo. El uno y el otro, por ejemplo. Tú pondrás la de él y él pondrá la de tuya. Le daremos la vuelta y veremos el porcentaje, el índice de porcentaje que tenéis de competitividad, ¿no? A ver quién acerca más, a ver si gano yo ya, sería pleno absoluto. Exactamente. Bueno, vamos a empezar con esa, venga, ya que la he dicho. Comida favorita… No os copiéis, eh. Comida favorita… Es que no la sé. Es que no la sé. Ah, ahí está. Su comida favorita. Pero no lo mires de reojo, que yo veo que tu mirada periférica… Es que el problema es que yo no sé cuál es mi comida favorita. Y la de él sí, te tienes que saber la de él. No, la de él tampoco. Pues eso, invéntatela, porque si no, no hay juego. Nada. Vamos allá. Eh… Qué me gusta este hombre. Cuando lo tengáis, me lo decís. Muy bien. ¿Qué está poniendo? No te copies, eh. No, no, no. Pues no puedo copiar porque mi comida no es la menor de suya. Cápate, cápate. Cuando lo tengáis, me lo decís y queréis hoy por lo que les estaba diciendo. ¿Sabes? Eh… ¿Judad, lo tienes? Sí. ¿Días también? ¿Cuál es tu comida favorita? Pero no le des la vuelta, yo te digo. ¿Cuál es tu comida favorita? Es que no lo sé. Di una, di… Desgraciado. No tiene comida favorita… No, 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 no lo sé. Es que hay tanta comida… Momento, momento. Una comida que te guste. Un momento. Ah, el arroz a la cubana. Muy bien. Pues en la pausa, sin competitividad, tendremos arroz a la cubana. Eh… Y tú has puesto… Arroz a la… Arroz a la cubana, sí señor. Me vale, me vale. Me sale muy bien. No, muy bien. Ha sido muy bien la rica. ¿Y la tuya? ¿Cuál es la tuya? Tu comida favorita, Elías. El arroz. A ver, damos la vuelta. No, no, no. Toda. Bueno, a ver. He acertado, he acertado. He acertado porque toda es… Ahí entra. Esto es como cuando sacas el… Muy bien. ¿Qué tan limpias las servilletas? Me sabe mal por el chico que está en el lavabo. Luego le llevaremos otro rollo, eh. Cuando terminemos. Venga. Eh… Venga. Vale, pero esconderá porque si no… Sí. Lo que más… ¿Qué más da? Lo que más te atrae sexualmente… De una persona… Me gusta esto, me gustan… No sé, las manos, los pies, los hoyuelos, las cosas nasales… No lo sé. Pero escúchame, es una pregunta muy personal que no debe saber de mí ni yo de él. Yo tengo hermanos y soy hijo único y no lo saben. Es una cosa… Rarísima. Mira, él sí sabe las tuyas. O por lo menos está intentando jugar. Muy bien. A ver, ¿tú qué crees que tu hermano…? A ver, ¿qué le gusta a él? ¿Tú qué crees? La roja o la cubana. Los ojos. Muy bien. Los ojos son muy bonitos. Además, ¿todos los hermanos tienen los ojos claros? Se queda desmentido por el juego que hemos hecho antes. Elías. ¿Tenéis los ojos claros todos? No, no. Somos los bonitos. Nosotros somos los amigos. Elías, ¿en qué te fijas tú? No me des la vuelta. Ah, ¿en qué te fijo yo? Hablamos sexualmente, no es que vaya salido por la calle. Lo pueden enviar ya, venga. Venga. Lo que se llama… ¿En el trasero? Sí, el trasero. Pero justo, justo. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Corre! ¡Corre! Malvado. ¿Y tú? Yo también. Sí señor! Sí, sí. Ephesus os conocéis. Ya, escúchame, yo es que tengo la teoría de que si una mujer empieza por el culo bien, todo el resto está bien. Muy buena teoría, ¿eh? Si tiene la cara bien, puede tener el culo mal. Sí. Pero si tiene el culo bien, puede tener el cuerpo increíble. todo estará bien. La próxima vez que venga pongamos cara, caraculos, vamos a poner en la serie. Bueno, es una teoría que es fantástica y a él le gusta, vive con ello. Dice que va a tener un buen cuerpo. Unas buenas tetas no. Pensando en escribir un libro que son las teorías de Judá. Estamos escribiéndolo, ¿no? Estábamos pensando en ese libro, pero seguramente... Hay un juego entre mí, que es arroz a la cubana y lo de los ojos. Estoy viendo, sí. Palla de pie. ¿De él? Claro. Sí, está así, si queréis decirla. La sabéis, esa es fácil, ¿no? Porque os tendréis que cambiar muchas veces, os tendréis que ver desnudos, daros aceite con el cuerpo. Es que depende también del té del zapato. Claro, pero un zapato normal y corriente de salir a la calle y pasear. Sí, pero a veces vas a un sitio y el tapado es más pequeño, entonces te compras una talla un poco más grande. Bueno, pues entonces pon las dos. Vale. Elías, ¿cuál es tu pie? Mi pie es un 42, 43. Muy bien. Muy bien. Pues ahí, el tuyo. 41. A ver. Atención. La misma que sentado. 40. ¡Oh! 40 aprobado. 40 o 41. Sí, depende del zapato. A ver, en el zapato de flamenco, es verdad que llevo el 40. Yo he puesto de flamenco. Entonces, pero de calle, siempre un poquito más suelto porque... Os la doy por buena por la pelea que os estáis haciendo ahora para que os la de por buena. O sea, me ha parecido bien. Yo he puesto de flamenco quien se fijan los zapatos de calle. Muy bien. Lugar, la última, Lugar donde cuando no estáis trabajando os gusta perderos al uno y al otro. No sé, me gusta irme aquí de viaje, me gusta ir a este sitio. Le he hablado a mi hermano tantas veces de decir, oye, cojo el tren o cojo el coche y me voy y me pierdo. No quiero saber nada de vosotros en diez días. Venga, el uno y el otro. Es que las sé tan claras. Es que las sabes. Es que no vamos a acertar, Tete. Cuando no coincidimos, él es el que se equivoca. ¿Os llamáis Tete entre vosotros? También me gusta esto. Sí, sí. Me gusta. Yo lo llamo Tati y el Tete. Tati y Tete. Y hemos hablado antes del culo y Teta, vale. Tú sobre... Te digo a ti. La primera. ¿Dónde te escaparías? ¿Dónde te tirías? O... Me encanta coger olas surfear. Olas surfear, muy bien. Surfear, muy bien. ¿Y tú has puesto ahí? Bodysurf, me vale, me vale. Te juro que no lo ha visto. Te juro que no lo ha visto. Bueno, bueno, lo tengo. Muy bien, muy bien. Y tú, que no tienes muy claro. ¿Dónde te escaparías tú? A Ibiza. Ibiza, sí, señor. Qué buenos hermanos sois, de verdad. La mirada periférica, vale. Choca ahí ahí, muy bien. Sí, señor. Mejor de lo que pensaba. Os conocéis, eh. Hasta ya ha servido para salir ahí. Nananana. Escúchame, el espectáculo empieza así. Así empieza el espectáculo. Me enseñáis antes de marcharos ahora dentro de nada. Si queréis, vamos allí. No vamos todavía. Ahí damos el zapateado este o el paso. Ya estamos con ello. Lo podéis tirar y el papel sobre todo. Os lo podéis quedar. Para el chico. Sí, para el chico. Cuando salgáis por la puerta, habrá uno gritando en el baño. ¡Eh! Ahí. Se lo entregáis. Bueno, el público valenciano es un modo que os atrae, pero vais por todas partes. ¿Cuál es esa gira que tenéis? ¿Las próximas actuaciones? ¿Cuándo os vayáis de aquí? Bueno. Son muchas, como decís. Sí, ahora estamos aquí hasta el domingo en el Teatro Olimpia. De aquí vamos a Barcelona el día 3 de mayo, serán más en Barcelona hasta el 10 de junio en el Teatro Tivoli. Y luego seguimos, bueno, una gira por España, no te voy a decir todas las hechas. Muchas gracias. Sí, son 17 ciudades, menos 85 actuaciones y, como decía, son solidarias, así que la gente que aproveche de pasar un buen rato estará también colaborando con la gente que me queriera y yo con los niños. Me han gustado varias cosas de vosotros. Cuando conozco a la gente siempre es así un poquito impactante, si yo tengo más tiempo bajo y ha sido bastante justo. Pero me ha encantado como os habéis echado al rollo aquí un ratillo y el sentido del humor que tenéis. Me ha gustado. Me enseñáis el paso, aunque yo haga el ridículo un poquito. Venga, vamos allá. Vente, vámonos ahí. Muy sencillo. Muy sencillo. Yo soy bastante malo, eh, también lo digo, eh. Para bailar, pero vosotros me enseñáis. Yo aquí a tu lado, vale. Veníos para acá. Juega, Lías, ponos aquí para que reconga la cámara. Yo me voy una vez delante y lo ves, para que te hagas una idea de lo que más o menos te va a enseñar. Sí, sí. Yo soy bastante malo, eh, también lo digo. Mira, hace así, hace así, mira, eh. Mira. Vale. Vale. Pues sí. Vale. Vale. Despacito, bien allá. ¡Hasta luego! ¡Adiós! No, yo probablemente algo un poquito más lento. Sí, ahora. Algo más por la línea de… Vale. Vale. Vale, despacito. Hombre, yo si queréis hago una fusión entre los dos, ¿sabes? Lo que pasa es que no hay tiempo. No, 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 es broma. Algo es, ya es una broma. Yo soy el que les da las clases justamente cuando viene a Valencia aquí, que te puedes pasar y ese ya no soy… Es los pasos. Ya lo tienes. Yo voy. ¿Has visto que tengo flow? Yo, yo realmente haría… Ir daría por los niños. Ah, muy bien. A ver, ¿cómo? ¿Me pongo así con vosotros? Sí, y hacemos… Venga, venga. Una, dos y… Una, dos, tres. ¡Por los niños! ¡Uy! Venga, venga, venga. ¿Estáis bien, no? Sí, perfecto. Estoy bien. Estoy bien, eh. Soy el octavo Iván Cos. Soy el octavo Iván Cos. Soy el hijo abandonado. El hijo abandonado. Sí, el hijo abandonado. Cada vez que lo hagan en un espectáculo… ¡Hey! Ya lo tengo claro. Ahora llegaré a casa y digo, vamos a cenar. Que sea todo un éxito, chicos. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un auténtico placer. Mucha suerte. Este aplauso es para vosotros. Vamos, sin ninguna duda. Vamos. ¿Es que? Me la trae la gente del público.